¡Sudor! ¡Sudor! ¡Sudor, maricá! Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Le dicen la rompecatre Le dicen la rompecatre Caíste al baile y la pista se movía De tu fama no sabía y acepté la invitación Me di cuenta por como voz te movía Que algo intenso se venía pero nadie me adicuó Te dije vámonos para el baño Quizás hay algo que te interesa Me dijiste no seas rata Peguemos un taxi, vamos a tu pieza Me dijiste no seas rata Peguemos un taxi, vamos a tu pieza Me agarraba la cintura con tanta pasión Me lamé a la nucal con dedicación ¿Cómo sobreviviría a mi metro cincuenta y dos Si no me hubiera anotado a la clase de elongación? Me agarraba la cintura con tanta pasión Me agarraba la cintura con dedicación ¿Cómo sobreviviría a mi metro cincuenta y dos Si no me hubiera anotado a la clase de elongación? Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Cumbia 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 barica ¡Ay que rica! Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Le dicen la rompecatre Le dicen la rompecatre Caíste al baile y la pista se movía De tu fama no sabía y acepté la invitación Me di cuenta por como vos te movía Que algo intenso se venía pero nadie me avisó Te dije vámonos para el baño Quizás hay algo que te interesa Me dijiste no seas rata Peguemos un taxi Vamos a tu pieza Me dijiste no seas rata Peguemos un taxi Vamos a tu pieza Me agarraba la cintura con tanta pasión Me lamé a la nuca con dedicación ¿Cómo sobreviviría mi metro cincuenta y dos Si no me hubiera notado a la clase de elongación? Me agarraba la cintura con tanta pasión Me lamé a la nuca con dedicación ¿Cómo sobreviviría mi metro cincuenta y dos Si no me hubiera notado a la clase de elongación? Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Saqué la cuenta y me parece que es mejor Que rompas el catre pero no mi corazón Le dicen la rompecatre Saqué la cuenta y me parece que es mejor ¡Suscríbete al canal!